Listo, ahí está, comenzamos. Va, ¿sí se ven? Perdón. No escuché. Ahí se pueden poner también en el chat. Stevie, ¿qué pasó? Ah, perverso. Entonces, ¿sí te vas a ir de cacería, Stevie? Vamos, vamos. Va, entonces vamos a crear el nuevo programa, ¿no? Ahí, si quieren, le pueden ir, este... Lo voy a ir poniendo rápido, entonces. Y ya, entonces, este, se va a quedar grabado y le subo el código, ¿no? Entonces, vamos a poner esto. From Tykinter. Ahora vamos a trabajar, entonces, el Tykinter, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que sí lo alcanzamos a ver. No recuerdo bien. Este, pues, con ustedes fue cuando fue la parte esta de... Hace dos años, ¿no? Ya salimos de pandemia y fue un lío. Y aparte todavía que nos tardamos en que eran un montón ustedes que no cabían en ese, que si nos separaban, bueno. Fue un desgorriote, ¿no? Entonces, vamos a poner el Tykinter. Vamos a importar todo esto. Este, el Tykinter, nos va a funcionar, entonces, para generar interfaces gráficas de usuario y que se vean bien y bonitas. Entonces, vamos a ponerle el File Dialog. Vamos a crear, entonces, para utilizar el RAM Dialog. Vamos a jalar, entonces, ahora la librería Pill. Esa librería Pill también nos funciona muchísimo como el OpenCV. Pero en este caso, Pill va a trabajar bastante bien para el procesamiento de imágenes. No ya tanto para la parte del, este, ¿cómo se llama? De visión artificial. Que también en OpenCV ya vieron que tiene muchísimo de procesamiento de imágenes. Pero, Pill funciona bastante bien para trabajar con todas esas imágenes, ¿no? Entonces, vamos a jalar ahora de Pill Image y Import Image TK, que funciona bastante bien para unirlo con el Tykinter, ¿no? Importamos el CB2, importamos Imputils, importamos NumPy as NP, ¿no? Ahí está. Va. Ahí nos está diciendo, entonces, que todas estas no las hemos utilizado, ¿no? Vamos a salvarlo, entonces, como la guía de Pitón. Todos recuerden en español porque se oye más Merol. Va. Voy a generar, voy a botar, a crear, entonces, aquí. Ya por aquí tengo la, esta, el archivo. Entonces, voy a ir copiando. Y les voy a ir explicando, entonces, esta parte. Y creando, entonces, también, este, si lo quieren ahí ir copiando. Esto me va a servir, entonces, ahorita. Ay, me quedé trabado en el C. Esto para seleccionar imágenes. Vamos a poner, entonces, ahorita la selección de imágenes. Ya, posteriormente, el día jueves, le vamos añadiendo información para poder trabajar, entonces, con la cámara web, ¿va? Vamos a poner, entonces, esta función. Recuerden que aquí en Pitón ponemos las funciones como def y luego el nombre de la función, ¿no? Hay que decirle, entonces, qué es lo que va a regresar, ¿no? Nada más, entonces, aquí vamos a poner sus parámetros. Esta función no va a seleccionar ningún parámetro. Ningún parámetro, perdón. Ahora estuve hablando como árabes. Será lo mejor porque ya va a ser lo del mundial, ¿no? En Qatar, entonces, van a seleccionar parámetros. Parámetros, es barato, es barato, es chévez, chévez. Entonces, eso sonó como chévez, chévez, ¿no? Ahorita que estaba diciendo de Stevie que balnear y van de cacería y todo eso. ¿Qué pasó? Entonces, especificar los tipos de archivos para elegir y seleccionar o elegir solamente a las imágenes, ¿no? Solo a las imágenes, que me faltó acento. Entonces, pathimage va a ser filedialog.asopenfilename Se hace a partir, entonces, de este filedialog que viene de la librería Tykinter Voy a ponerle que llame, entonces, a un tipo de archivo, ¿no? Y vamos a ponerle, entonces, que filenames Voy a colocar esto para que lo alcancen a ver Como si estuviera poniendo esto así, ¿va? Entonces, esto lo voy a meter, entonces, dentro de una lista y esta lista va a estar compuesta, entonces, de estas tuplas, ¿no? Estas tuplas van a contener tanto el nombre de la imagen como su extensión, ¿no? La JPG, la PNG y la JPG ¿Sale? ¿Cuál es esta diferencia? Luego lo vemos Hay una pequeñísima diferencia entre estas dos entre estos dos tipos de imágenes No sé si alguna vez han visto que existen las JPEG y las JPG Así tal cual Luego los vemos Ya en el tercer parcial algún día agarramos una clase para ver estas ¿Cómo funcionan, entonces, estas imágenes, no? El trabajo con estas imágenes y cómo en una computadora se pueden trabajar Y si alguno de ustedes tiene por ahí una imagen de tipo RAW También, este, váyala apartando para ese día para trabajar con ella para abrirla y ver, entonces, cómo esa es una imagen que se obtiene así directamente de los sensores, ¿no? Hasta ahorita el único software que conozco que puede abrirlas es el Photoshop No sé si han visto Creo que ya habíamos hablado, ¿no? De esas, este de las imágenes de tipo RAW No sé si se acuerdan Sí, pues no Sí, ¿no? Fue al principio Braulio Viento Braulio ¿Qué pasó, Braulio? Dejaste abierto tu micro Ah, bueno De todas maneras lo retomamos en el tercer parcial Mientras están haciendo este, su proyecto yo hablo como Merolico No, a lo mejor alguno de ustedes este, quiere hacer eso Ah, sí, es cierto Les tengo que mandar también ese correo lo que les había dicho, ¿eh? Para, ahí como las, este ¿Cómo se llama? De la misa dominical los los anuncios entre los anuncios está de que pues ya ya me vayan enviando ahí su correo de qué van a hacer Entonces, yo les voy a enviar entonces ahí el correo con lo que deben de poner Sería nada más entonces quiénes van a ser los integrantes qué es lo que van a hacer y ahí una pequeña descripción, ¿no? Y algunos ya me dijeron entonces ya les dije que sí entonces ya están trabajando en ello este, pero otros todavía me hacen falta porque en el tercer parcial nos dedicamos a hacer eso ya nada más es puros proyectos y es, este ustedes están trabajando y ya así de profe ¿qué vamos a le hacemos acá? Y ya nos ponemos a investigar, ¿no? Porque esto es esto es largo y y no no todo el mundo o no o no no es posible conocer todo el OpenCV es enorme es una brutalidad ya ven lo que la otra vez me dijo Jaime esa librería no la conocía que ya han ido arreglando muchas cosas de esto pero bueno vamos si esta longitud entonces del PadImage porque aquí les va a abrir entonces una una ventanita de diálogo para que ustedes seleccionen entonces una imagen en particular abren una imagen entonces de esta carpeta les va a regresar entonces la dirección de esa de esa imagen si esa dirección es mayor a cero o sea si existe como tal vamos a crear vamos a leer la imagen con el CV como siempre y la vamos a cambiar al tamaño de 380 el tamaño va a ser de 380 esta imagen vamos a modificar su altura a 380 ¿no? este GlobalImage a mí no me gusta mucho utilizar entonces estas variables de tipo global porque se quita entonces con ustedes no alcancé a llegar a ver eso de programación funcional pero ya después de las de programación avanzada si he estado viendo esa parte de programación funcional quita muchísimo esta parte de la del uso de programación funcional como tal de ese paradigma de programación no sé cuántas veces ya dije programación funcional pero bueno pero son luego muy útiles utilizar este tipo de variables globales no sé si alguna vez recuerden utilizar esas variables que son del tipo global este que se pueden utilizar dentro de todo el programa sin bronca o sea si tienen muchas funciones también se pueden utilizar ¿va? sale vamos entonces esto de aquí ya lo conocemos ¿no? ya lo hemos visto lectura de imagen y cambiarle el tamaño para visualizar la imagen de entrada voy a moverle para acá para que se alcance a ver todo cambiamos entonces ahora a un ancho de 180 podemos indicar aquí el ancho y el alto de la imagen aquí entonces vamos a cambiar el color pero fíjense recuerdan entonces con esto cambiamos a diferentes espacios de color como si recordaran al pollo este en el ¿cómo se llama? al estilo Andy Warhol ¿no? vamos a ver el video necesito poner ahí el video este el USB device y activamos la cámara ahí también ya pueden entonces ver el código y ver al pollo aquí está el pollo miren aquí está el asistente nunca 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 falla en sus en sus ¿cómo se llama? en sus respectivas obligaciones ahí anda ahí lo pueden ver entonces está programando junto con nosotros bueno ya nada más haganle caso a esta cosa este entonces con el CVT color recuerden con ese cambiamos a diferentes espacios de color y en este recuerden que aquí por alguna extraña razón en Python yo creo que para sentirse diferentes modifican entonces las imágenes primero es la capa de color azul después la capa verde y luego la capa roja aquí nosotros lo vamos a modificar entonces a como la gente normal lo trabaja a RGB ¿va? entonces también podemos pasar a este espacio de color el espacio de color de Python es un VGR y también existe entonces el RGB que es como generalmente se manejan las imágenes ¿va? bueno entonces ahora con la librería PIL nosotros vamos a convertir entonces esto de un arreglo vamos a convertir entonces esto que se trata entonces de una matriz recuerden entonces que esto es una matriz las imágenes una matriz de M por M por 3 vamos a desenrollarla digamos toda para convertirla en un arreglo en un vector que va a tener una longitud de M por M por 3 ¿sas? bueno ¿sale? va que va entonces este va entonces sale pues ahora cambiamos ya no